¿Cuál es tu nombre original? Yacalla 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 Ese es mi nombre a ti Bueno, Racing Cultura es una agrupación que tiene siete años ya que hemos hecho, tú sabes, featuring y producciones con artistas reconocidos aquí de Panamá como Cafú Bantan, el Rookie Hemos compartido tarima con Kepperton con Cisla, con Junior Kelly Israel Vibration Kimani Marley Y bueno, así más que nada es tratando de hacer lo que es la cultura rey aquí de Panamá en nuestro idioma tratando de de conectarnos también con bandas latinoamericanas también hemos compartido tarima con Gwanguana, tenemos producciones con cultura profética con diferentes tipos de bandas del mismo género aparte de que también tratamos de mixiarnos con artistas del danzal del hip hop tratando de expandir más lo que es la raíz del reguano todas las funciones que se puedan manteniéndose siempre en la línea de una lírica positiva y manteniendo la raíz de lo que es la esencia del reguano aquí en Panamá afuera hemos tenido experiencia en Colombia hemos tenido experiencia en Costa Rica y en México una buena acogida también una buena acogida también porque a excepciones de agrupaciones del género a nivel latinoamericano nosotros por ser de acá, no de Panamá de la nación acá de Panamá tenemos también lo que es el estilo del danzal que está ahora mismo revolucionando afuera y entonces también tenemos canciones lo que es el danzal en español en inglés cosa que nos abrió bastante las puertas afuera por lo menos en México fue una gran experiencia nos fuimos con Cafu Anton compartimos tarima con Cultura Profética con Bombuana también vino Ica Maus y aparte de de varias agrupaciones de México como Resorte bueno este fin de semana estamos estrenando un proyecto porque como el movimiento de reggae aquí en Panamá está creciendo hay varias bandas aquí como se puede mencionar Pureza Yaliviti, Giso Semilla y también están los crews de DJ que están haciendo buenos buenos danzales buenas fiestas y entre eso está la Black Community que nos invitó ahora un proyecto que es un proyecto aparte en el cual utilizamos un hip hopper evangélico manteniendo también la raíz de la lírica positiva y entonces lo que tenemos es un show de un sound system del DJ Yulay de la Black Community escrachándonos los platos en vivo, todo en vivo poniéndonos las pitas y nosotros tratando de cantar entonces en freestyle abarcando lo que es el hip hop, el danzal y el reggae rux eso va a ser en Boca del Toro la Black Community tiene una gira una gira, no prácticamente una gira tocará en el bar La Iguana en el bar Cundido y entonces nosotros cerramos las fiestas las fiestas patrias con el show este de sound system en vivo en el Aqua Launch en Karenero ¿Qué nos puede decir la cultura del reggae en Panamá? Bueno, la cultura del reggae es un movimiento que está creciendo ahora, está tomando fuerza pero sin embargo sabemos que aquí en Panamá creo que primero que otros países latinoamericanos tuvimos la fuerte influencia del reggae en los tiempos de Yellowman de Bob Marley de Flo Wagan de todos esos personajes que crearon la esencia y nos fueron llevando de la mano para hacer lo que es ahora el movimiento sin embargo hemos evolucionado ahora con la música en vivo o sea con artistas exponentes de reggae con bandas en vivo y tratando de también de influenciar a otros artistas que ya tenían una década de carrera como te mencioné antes que fue guanta en el rugby que están tratando de hacer lo mismo un show más profesional más musical más vistoso ¿Crees tú que el público lo acepta ahora más que hace 5 años? Bueno, sí, porque por darte un ejemplo yo recuerdo cuando por primera vez estuve enfrente de un de un estéreo escuchando bandas como Bonwana y Cultura Profética que realmente ignorábamos aquí en Panamá sin embargo ahora se ha proliferado eso tú ahora vas a cualquier esquina escuchas un carro sonando Cultura Profética escuchas Gonwana escuchas artistas de de Jamaica también puedes escuchar Rich Spice Kieperton entonces sí está creciendo y el movimiento está creciendo aquí también porque ya vemos fiestas de 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 reggae rugs ¿no? los jueves pueden ir a Vox a veces se hacen fiestas en la calle en el bar del Cosway ¿me entiendes? y todo va va acrecentándose de acuerdo también con la situación de la gente ¿no? bueno yo creo que yo soy uno de los de los nuevos integrantes de Raycicultura ¿no? porque en realidad se creó una idea donde Raycicultura era en sí una banda de Hip Hop con el antiguo vocalista Pua esto Félix Gary el guitarrista el baterista entonces fueron creaban como como una especie de show de cover con covers y también le metían lo que era el Hip Hop hacían un par de cover de Bob Marley ¿no? y Hip Hop y pero había mucha fusión ¿no? se fusionaba con bossa nova se fusionaba con con algo de rock pero ahora bueno después pasaron cosas cambiaron de cambiamos mucho lo que fueron los los integrantes ahora estamos tratando de hacer una música más básica más arraigada lo que es la raíz de la colcha en sí o sea menos fusiones tratamos de mantenernos ahora con los cinco elementos que son bajo, guitarra, batería teclado y voz como se hacía anteriormente en Jamaica ¿no? como lo hacía Bob Marley como lo hacía Peter Tosh y también hemos tratado de de aprovechar la influencia del danzal que tenemos aquí del Hip Hop entonces la fusión es básicamente eso ¿no? Hip Hop danzal y colcha que creo que ha sido la evolución de Raíces y Cultura las letras son un poquito más fuertes también ¿no? no tanto misticismo ¿me entiendes? no tanto amor sino como realidades tratando de utilizar el talento que el Señor nos dio para dar una respuesta a nuestro público ¿no? hablando de las quejas de lo que está pasando en Panamá hablando de la violencia hablando de todo ese tipo de de cosas que que nos están afectando ¿no? a la sociedad utilizando eso como un aporte a lo que podemos hacer ¿no? y lo que hemos aprendido hace que es la música de reggae la influencia principal ¿no? la influencia más directa fueron los artistas de aquí en Panamá a pesar de lo que cantaran del estilo que tuvieran tú te estabas dando cuenta porque éramos más jóvenes pero con una mentalidad mucho más abierta ¿no? así que íbamos captando que que era bueno el estilo y lo íbamos adoptando a nuestro propio estilo y de influencias internacionales sí como la banda Midnight ¿me entiendes? a todos a todos los que están sonando ahora que bueno primero que nada queremos agradecer a Dios ¿no? todo poderoso que nos mantiene vivos y dándonos la oportunidad cada vez que nos despertamos y vemos su luz de de poder trabajar en lo que nos gusta esto a toda la gente que nos apoya a la gente de Flow a la gente del Satori Movement también que está haciendo una línea con con lo que va de la mano con nosotros ¿no? lo que es el reggae lo que es el hip hop lo que es la calle lo que es el skateboarding también y bueno prácticamente saludo también al público que que es la base de de los triunfos y y las metas alcanzadas por Raíces y Cultura ¿no?